Estamos con David Bartolomé, que es integrante del equipo de cultura de la Municipalidad de San Martín. Bueno, ¿qué agenda cultural se nos viene? Bueno, muy buenos días. ¿Qué agenda cultural? Vamos a explayarnos específicamente en una serie de proyecciones de documentales que está haciendo la Dirección de Cultura en los distritos. Anoche ya tuvimos la primera proyección en la Iglesia de la Sagrada Familia de Buen Orden, con muy buena repercusión. El tema que se abordó ayer, el documental que se proyectó ayer, hablaba del vecino más ilustre, es de la importancia del General San Martín en nuestra ciudad, y aquí que estamos pisando lo que era su chacra de los barriales, y hablar de cómo era admirado y reconocido en el resto del mundo el General San Martín. Ese fue el tema de ayer. Vamos a continuar el próximo martes a las 19 horas en la biblioteca en Tres Porteñas. Allá en Tres Porteñas se va a proyectar el documental que habla del Museo Histórico Las Bóvedas. Y continuamos ya el día 28, nos vamos a Palmira, en la Biblioteca de Julio Argentino Roca, allá vamos a hablar de Palmira, su historia. El día 29, cerramos este primer ciclo, porque luego se va a seguir haciendo mes a mes, cerramos el primer ciclo en el Oratorio de Alto Salvador, precisamente con el documental del Oratorio de Alto Salvador. En esto también la Dirección de Cultura tiene que destacar y agradecer la colaboración que está prestando Imagen 3, que es una productora independiente, que es la que ha realizado estos documentales. ¿Estos documentales van dirigidos al público en general, o profesores, por ejemplo, de historia, filosofía? Estos documentales van dirigidos a todo el público, yo diría que desde niños hasta profesores de historia y todo el ámbito que corresponda a una ciudad, porque estos documentales están haciendo el rescate del patrimonio histórico de nuestro departamento y también de nuestra provincia. ¿Respecto a la entrada? Las entradas son libres, gratuitas y bueno, a ver, lo único que queremos decir que tanto en Tresporteñas, el próximo martes como el día 28 en Palmira, la cita es a las 19 horas y que el día 29 en el Oratorio de Alto Salvador es a las 20 horas.